A todos nos encanta irnos de paseo y fue con esta premisa que inmediatamente aceptamos la invitación de ir a visitar el hermoso país de la República Dominicana. Después de un placentero viaje a bordo del Caribbean Fantasy de America Cruz Ferrys, llegamos a este hermoso destino y nos dirigimos directo al anfitrión de nuestras pequeñas vacaciones, el hotel Viva Wind & Dominicus. Este es un hermoso hotel que tiene de todo para hacer durante tu estadía una inolvidable. Gran variedad de cuartos a escoger para asegurar la comodidad de cualquier huésped. Puedes darte un chapuzón en cualquiera de sus diversas piscinas o simplemente ir y disfrutar de la hermosa costa de la playa de Valle Ibe, la cual queda a solo pasos de tu habitación y te enamorará con su bella tonalidad cristalina. El hotel cuenta con una gran variedad de entretenimiento como clases de baile de salsa y merengue y música caribeña, juegos y deportes, área para prender el trapecio tal como lo hicieran Mónica y nuestro productor Héctor Moyano y diferentes tipos de espectáculos en la noche en su teatro y discoteca. De tanta diversión a cualquiera le pica el hambre y a la hora de comer este hotel no decepciona. El Viva Windham cuenta con varios restaurantes tipo buffet en donde podrás encontrar diferentes tipos de comidas para todos los gustos y hasta tienes chef presentes para cocinar ciertos cortes de carne, pastas y mariscos al momento. Además cuenta con varios restaurantes a la carta de diferentes nacionalidades como lo es la comida italiana, entre otras. En fin, el hotel Viva Windham tiene una gran variedad de entretenimiento, comida y comodidad que te harán no querer volver a casa. Con esto en mente podemos decir que es definitivo la famosa frase que tanto hemos escuchado. La República Dominicana lo tiene todo. Y continúo disfrutando aquí del hotel Viva Windham Dominicus y me encuentro con Patricia Pujoni quien nos va a estar hablando acerca de este maravilloso hotel. Patricia, cuéntanos. Hola Natasha, ¿cómo estás? Encantada de conocerte, bienvenida en nuestro país. Estamos en el hotel Viva Windham Dominicus Beach y Palace. Un hotel grande, contamos con más de mil habitaciones. Cuando estamos llenos tenemos alrededor de dos mil clientes. Es un hotel internacional. Encontramos huéspedes, tenemos huéspedes de toda nacionalidad. Vienen de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Nuestra fortaleza son, bueno, la playa, el paisaje y la diversión gracias a un equipo de animación y deporte muy fuerte. Tenemos varias piscinas en nuestras instalaciones que podremos después ver juntos. Tenemos varias tipologías de habitaciones desde la suite, la junior suite, habitación estándar y los bungalows que son cabañas en nuestro hermoso jardín o mirando la playa que son, digamos, las habitaciones más románticas y típicas que tenemos. Tenemos varios restaurantes, tenemos restaurantes buffet y también a la carta divididos por nacionalidad. Así que durante su estadía podrán hacer miles de cosas, disfrutar de miles de momentos diferentes y de verdad espero que la pasen bien y que se diviertan con nosotros. Patricia, yo la he pasado de maravilla, pero cuéntanos qué excursiones pueden realizar las personas cuando vienen de vacaciones aquí al Viva Windham. La verdad es que tenemos muchas excursiones. La más famosa, la que a la gente siempre más le gusta, es la visita a la isla de Saona. Nosotros tenemos la suerte de poder salir para la isla de Saona directamente de nuestros hoteles. Tenemos varios medios de transporte, varias embarcaciones, especialmente catamaranes, varia tipología de barcos y la Saona siempre es un encanto porque llegamos a una playa verdaderamente de ensueño. Pasamos el día entero comiendo muy bien, tomando, escuchando música y viendo paisajes inolvidables. También tenemos giras un poco más al interior del país porque realmente la República Dominicana no es solamente playa y palmeras, sino para mostrarle a los turistas que también tenemos un interior muy bonito en nuestro país. Entonces vamos a ver a los caña verales, tanto con motoras de cuatro ruedas como autobuses típicos. Y también esto es bonito, divertido, interesante porque también se conoce un otro aspecto de la cultura. Hay la excursión a la capital, Santo Domingo, un centro colonial increíblemente bonito y también la posibilidad de hacer shopping. Estamos cerca de Punta Cana, otro destino incantable, bonito, muy lindo, digamos, maravilloso. Samaná con las ballenas, aunque sea un poco lejos, en el invierno la Bahía de Samaná vale mucho la pena, merece mucho la pena y muchas otras cosas más. Definitivamente un sinnúmero de oportunidades para hacer aquí turismo interno en República Dominicana, pero Patricia, para todas esas personas que quieran más información del Viva Windham, ¿a dónde pueden contactarse? La manera más fácil y más eficaz es conectarse con nuestro sitio de internet, nuestro website, www.vivaresource.com. Y también estamos muy activos en las redes sociales. Nos encontrarán siempre como Viva Resort en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en todas las redes sociales que existen. Bueno Patricia, pues muchas gracias. Gracias a ti, bienvenida a nuestro país. Gracias nuevamente. Continuamos con más de Nos Vamos de Paseo. Si te gustó lo que acabaste de ver, pues dale click a uno de estos dos videos para que disfrutes más sobre Nos Vamos de Paseo.